Mi nombre es Sandra Catalina Muñoz Yarce, vengo de la institución educativa José Miguel de Restrepo Fuerta y estos encuentros me parecen demasiado importantes porque los docentes estamos actualizándonos constantemente en temas tan controversiales como es el internet, como los podemos utilizar como una herramienta en el área de lengua castellana específicamente.